Descubre el poder de estos salmos antes de irte a dormir. Al caer la noche ya no siento miedo. Mi confianza en ti, mi Dios, es mi armadura. Al final del día mi confianza en ti, mi Dios, permanece. Nadie podrá hacerme daño jamás. Solo Dios me da tranquilidad, solo Él me da confianza, solo Él me da su protección. Y solo Él puede salvarme. Jamás seré derrotado. Dios es mi salvador. Dios es mi motivo de orgullo, me protege y me llena de fuerza. Dios es mi refugio. Dios mío, hoy tú has sido bueno conmigo. Ya puedo dormir tranquilo. Aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien lo que haces. Hacerlo así te dará vida y los demás te admirarán. Andarás por la vida sin problemas ni tropiezos. Hoy cuando te acuestes podrás dormir tranquilo y sin preocupaciones. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. A todos los que concentran en ti sus pensamientos. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. No se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz y esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor, mi Señor, eres tú. Fuera de ti no poseo bien alguno. En cuanto a los santos que están en la tierra, son los gloriosos en quienes está toda mi delicia. Aumentarán los dolores de los que corren tras otros dioses. Jamás derramaré sus sangrientas libaciones. Ni con mis labios pronunciaré sus nombres. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocija mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Te deseo una noche llena de paz y sueños inspiradores. Si tienes un deseo especial en tu corazón, algo que quieras pedir a Dios Todopoderoso para tu día o tu semana, concéntrate y pon toda tu fe en ese pedido. Si te sientes llamado a compartirlo en los comentarios de este video, podría reforzar aún más tu intención. Si esta oración ha resonado contigo, te invito a mostrar tu aprecio con un pulgar arriba y a compartir este video con otro. Suscríbete a nuestro canal, El Poder del Salmo, para recibir una oración de salmo y poderosas bendiciones cada día. Recuerda, cada vez que compartes estas oraciones, estás difundiendo la palabra de Dios. Bendiciones para todos. Amén. Amén.